Les mostraré cómo se gestionan las horas extra en Odu, propiamente su aprobación y el pago de las mismas, pero dentro de un flujo normal de trabajo. Es decir, partiremos desde nuestro módulo de proyectos, en donde la persona que ejecuta una actividad registra las horas realizadas, las horas dedicadas a determinada actividad, cómo se identifican luego esas horas extra en un parte de horas que tiene que ser aprobado, para que finalmente aparezca como un pago de horas extra en la nómina. Pero antes de empezar, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y empecemos. Desde el módulo de proyectos se van a gestionar los proyectos propiamente y las tareas. Cuando ingresamos al menú de todas las tareas, lo que tenemos es la totalidad de tareas que debemos de realizar. Por ejemplo, una de mis tareas aquí es crear un video de por qué los contadores deberían aprender Odu. Un tema interesante, sobre todo en mi rubro dado que Ganemo es también una empresa que se dedica al outsourcing financiero contable. Entonces voy a poner aquí, después de dedicar las horas de grabación o el tiempo dedicado en general, voy a poner aquí el detalle de en qué se empleó el tiempo. Aquí, por ejemplo, creación del guión, por ejemplo. ¿Cuánto le dediqué? 25 minutos. Ahora, eso lo hice este día, pero además, ya después de crear el guión, me tocó grabar. Hice una grabación, pero para esto sí corresponde el pago de horas extra. Porque esto ya me tomó, lo hice en horarios fuera de mi jornada y además de eso, me tocó hacerlo, me tomó tres horas y lo guardo. Y así va a ser mi día a día. Yo registro las actividades y también voy marcando aquello que corresponde a horas extra. Sin embargo, porque yo marque algo como horas extra, no significa que inmediatamente ya me lo van a pagar. Tiene que pasar por un proceso de aprobación. Hasta aquí el trabajo, la función de la persona que gestiona su trabajo con las tareas del sistema, con el módulo de proyectos, que puede ser en general cualquier usuario, cualquier empleado que tenga acceso a este módulo. Pero desde el módulo de parte de horas, los líderes de proyecto o a quienes le demos el permiso para validar esas horas, ingresa aquí a horas extra y va a poder visualizar las horas extra que nuestros colaboradores registren. Como ven, aquí yo ya tengo tres horas que registré, de las cuales ya el sistema en automático va separando. Me dice que las dos primeras les corresponde el 25% de incremento y a la que sigue el 35%. Esta vista o el acceso a este menú de horas extra, ¿quién lo tiene? Aquel que tiene la autoridad, la responsabilidad, el permiso para acceder y validar la hora extra. Este proceso de aprobación de horas extra quizás es semanal y quizás haya más de una hora extra y de más de un empleado. Por eso aquí nos muestra por trabajador el acumulado de horas extra. En la medida que van transcurriendo los días, las semanas, el mes, yo voy a seguir ejecutando tareas. Y como parte de esas tareas, por ejemplo, aquí vamos a hacer un video relacionado con SAP, donde comparamos Odu con SAP y me han encargado de esa responsabilidad. Dado que este software ERP, en mi opinión, es muchísimo mejor que SAP, voy a dejarlo visible en un video. Entonces me tomó en la grabación de quizás dos horas, pero además ya cuando tocó editar el video, suponiendo que lo hice yo mismo, me tomó cuatro horas. Sin embargo, esto ya corresponde a horas extra. Entonces lo marco para que me lo acepte o me lo valide la persona correspondiente. Y así vamos registrando conforme pasan los días. Al final de la semana o al final del mes, el otro perfil ingresa aquí a horas extra y ve la totalidad de actividades que he realizado y en qué tareas se han realizado y cuántas horas extra estoy cobrando. Le toca el validar. ¿Cómo valida? Las marca todas y aquí en el botón acción le da validar horas extra. De esta manera, estas horas ya se encuentran aceptadas por el supervisor o quien tiene que validarlas. Para que el gestor de nóminas pueda incluirlas en su cálculo de nóminas. Ahora, ¿qué va a hacer el gestor de nóminas? El gestor de nóminas simplemente corre su proceso de planilla a través del módulo de nóminas y ya como esas horas extra están validadas, ya las va a incluir en su cálculo. Realmente no tiene que hacer ahí nada más. Pero sí tener cuidado con lo siguiente. Estas horas extras se van a pagar o van a estar en la planilla de acuerdo a esta fecha, que es la fecha de pago. Entonces, ¿cuándo corresponde pagarlas? Probablemente sea el mismo mes, el mismo 31 de diciembre. Quizás no. Aquí le ponemos 31 de diciembre. O de repente ya van a ser computadas para el mes siguiente, porque quizás mi planilla se cerró, como hacen muchas empresas. Se cierra el 26 de diciembre y se paga ese mes. Y todo lo que ocurra del 27 al 31 ya va para el mes siguiente. Entonces, como esto ocurrió justo el 31, esto se va a pagar en enero. Entonces, nos vamos al siguiente mes, enero en realidad. Y aquí, bueno, con que ponga el día de enero es suficiente, pero va a depender cómo se pagan estas nóminas. Si son pagos quincenales y quiero que se incluya ese cálculo en la primera quincena, tendría que ponerlo en cualquier fecha dentro de la primera quincena. Si es una nómina mensual, no importa en qué fecha lo ponga, porque la planilla se calcula del primero al 31 del mes de enero. Entonces, voy a ponerlo el 19, digamos. Se va a pagar o bien esa semana o bien ese mes, dependiendo el tipo de nómina que corra. Si fuera mensual, realmente no interesa qué día sea, con tal de que esté dentro del mes. Lo mismo aquí, ya lo vamos a pagar el mes siguiente. Entonces, para eso nos sirve este campo, para decidir el mes en que tiene que aparecer en nuestra nómina. Entonces, siempre y cuando esta hora extra se encuentre validada y se encuentre con la fecha de pago asignada, lo único que tiene que hacer el ejecutor o el administrador de la nómina es correr su procesamiento mensual y ya está. Todos aquellos colaboradores que cumplan con esos requisitos de horas extra validadas y con fecha de pago, van a tener computadas, calculadas el importe de horas extra, tanto si son al 25, 35, 100%, horario nocturno complementario. En general, todo va a estar calculado. Y es que lo que buscamos con Odoo es que todo el origen de las incidencias, de las novedades, de los cálculos que hay que hacerse tengan un origen transaccional. Que se genere en la misma operación, que es la validación del trabajo del colaborador, la validación de sus horas. Y ya los cálculos que se hagan en relación a eso deberían ser automáticos. Ahora, quizás tú me dices, Fernando, lo que pasa es que en mi empresa yo no gestiono los proyectos usando el módulo de proyectos. Entonces, ¿cómo hago si quiero registrar unas horas extra? No hay problema. De repente no tengo alguien que me esté aprobando o validando las horas extra. Simplemente se registra, el mismo responsable de nómina registra la hora extra y genera la corrida de nómina. También el sistema se adapta a eso. Pero no empiezo por ahí porque vamos mucho más allá de eso. Vamos a integrarnos a tu mismo proceso, a tu misma operación. Pero si es el mismo oficial o analista de nómina o asistente de planilla quien hace esos registros, directamente desde el módulo de parte de horas, aquí en horas extra, puede registrar, crear aquí las horas extra correspondientes. Le da crear, añade el empleado, la tarea, el proyecto, digita desde qué hora a qué hora se quedó trabajando y en automático el sistema te va a calcular las horas extra. Solo hay que darle permisos al mismo oficial de nómina para que acceda. El mismo las aprueba directamente y les asigna la fecha para que aparezcan en su nómina. Eso es todo, no dejes de compartir nuestro contenido en todas tus redes sociales, dale me gusta al video y si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Gracias!